Hola Larraín, presente en el estudio de Mentiras Verdaderas, antes de irnos a la pausa comercial Estábamos hablando de lo que ha significado la figura de SQC para este país, no solamente desde el punto periodístico sino también social Pero te hice una pregunta, ¿crees tú que pasó con Raquelita Calderón en SQC? ¿Fue un error? ¿Fue un acierto? ¿No era el momento? No, 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 fue yo miro para atrás y una vez me sacaron la palabra error en otro contexto Que era un error para ella, haber estado medio año y no estar el año completo porque no renovamos Pero realmente no, cuando uno así hicimos, lo pasamos bien, ella lo hacía muy bien No tuve el éxito de rating, pero el rating es una, cada vez más me parece más pelotudo, ¿cachai? Estarnos midiendo por cuántos gallos se quedan viendo, lo que no implica que esto sea bueno o malo, ¿cachai? Esa es una evaluación de calidad que tenemos que hacer, lo que estamos mirando algo, me gusta o no me gusta Y nuestra evaluación es súper buena, no fue un error Es más, cuando veo ahora SQC Argentina, donde está Petinato, donde pasó el Pelao y Gonzalito Con Juan Di Natale, Noteros Nuevos, cuando lo veo en España, los cambios de Wyoming y todo Siempre los que vinieron después en SQC cargaban con la mochila del original, hasta Petinato Entonces siempre le cargan, no, fue un error, nunca va a haber uno igual a Bianchi y Maquena que eran los fundadores en Chile Nosotros no éramos igual a Bergolín, nada que ver, entonces nos cargaban Pero siento que quizá hubo, porque siempre se decía que SQC era el que bombardeaba a la farándula, a los políticos Y quizá internar a alguien que venía del mundo de la farándula en SQC, ¿pudo haber sido la gran controversia? No sé si la gran controversia, no Yo creo que el programa tenía un tema de inserción social Este hombre que está buscando algo te va a pasar a la zona Perdón, no había que delatar eso Así llegan a casa los sábados Me parece espectacular Oye, con los años se fue haciendo más inserto en su totalidad, ¿cachai? Ya no era la novedad, ya no era la... ya el político lo quería Entonces, costó mucho renovarse en una estructura que es tan... es tan rígida, digamos La mesa, el traje negro y todo, está lleno de rigideces Si tú miras Saturday Night Live, es mucho más fácil Además, tú vas abierto en sus contenidos Nunca ha tenido una rigidez y eso te permite... son pequeños detalles En mi reflexión, yo puedo estar equivocado Pero no faltó, o sea, le falta se usa renovarse, le pasa en todas partes del mundo Cuando surge tu docu-reality en 13K, el encierro en Anicolás Tú en algún momento dices, me complica esto, no es el formato que me gustaría hacer ¿Dónde dijiste eso? Dijiste que preferías haber seguido una carrera como animador Pero más que tener que mostrar a tu familia y a tus hijos Eso viene de la mano también de un momento de una crisis económica ¿Lo puedo denominar así o no? Sí, sí y no, sí, porque evidentemente yo venía con una prieta Que no tiene nada que ver con Secuseco Yo nunca he cambiado mi estatus por seguir en iWorks Se me paga por cumplir todo tipo de funciones Sino que yo me fui mal a unos restaurantes y yo tomé eso Y lo inflé, lo exageré para que esto tuviera una ficción Y Emiliano, nuestro jefe en común, me dijo Si van a salir de los diarios, oye, mantengamos el chistecito del conflicto Y por lo tanto estaba todo basado en una realidad Pero exagerada para el docu-reality Entonces todo era venir en una comedia ¿No es que en algún momento te encontraste sin plata para el pan? No, 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 nunca tanto Lo traté de transmitir así porque cuando uno tiene deuda Tanda medio corto el billete Porque yo me pongo a pensar, en tu caso, que tenés siete hijos Siete niños Chuta, y cómo están las cosas hoy en día con dos cabros chicos Y a pagar la universidad en un kilómetro Es una tortura, efectivamente yo la plata la veo entrar y se va Pero fue un poquito exagerado para ponerle dramatismo Basado en hechos reales, exacerbado Y yo en las entrevistas lo exageré mucho también ¿Cómo se cría siete niños? De edades distintas Ellos te crían a ti Ellos te crían a ti No es tan papaya, digamos Son los tuyos, los míos y el nuestro Pero ellos son muy amigos Y ya estas edades van creciendo Y ya se anulan mucho entre ellos Digamos, entre ti y entre ellos no te joden tanto Así que, no, no sé Que preguntalo a ellos cómo están más grandes Depende de lo que estemos criando Porque supe ahora que te fuiste a un viaje A un crucero A un crucero Y te fuiste con los siete cabros chicos arriba Yo me imagino estando ahí en el barco Con la señora, con las cámaras Y tres niños más Un camarógrafo, un audio y un productor Y Miguel Iza, que estuvo aquí Es otro niño más Entonces yo andaba a cargo de doce personas, te diría Y no, pero fue muy entretenido Tú dijiste que fuiste agarrando vuelo En el docu-realiti Y mostrando cada vez más ¿Hay algo de lo que te arrepientes de haber mostrado? Sí, y por el dedo en el De la próstata Eso me arrepentí ahí en el momento Cuando nos van a poner la imagen No, no, por favor Fuimos a grabar el examen Empezaste a acomodar en el asiento Porque te volvió algo cuando te acordaste Sí, el examen de la próstata Y cuando estaba ahí ya la cámara Ya la indignidad Entonces, weón, yo no Pero, espera, ¿y cómo surge esa idea? Es la tontera del día a día Me pidieron que apoyara una campaña Para la próstata Y entonces Están lo recordando ahora No sé dramático Entonces Me pidieron Si podía apoyar una campaña Mi padre falleció De cáncer de la próstata Entonces Fueron a buscar Y yo dije Ya, ayudemos Entonces Y me dice Puchinico Si te haces el examen Tanto mejor Para que veas que no pasa nada Que no le tenga miedo El hombre Muchos hombres le tienen miedo Al examen O sea, yo me lo imagino Me da pánico Siquiera tenía 28 No, te quedo Después de los 40 Empieza los 22 Hay que ir Hay que ir al dedito De aquí, ¿cómo está el equipo? Son todos más jóvenes, ¿no? Los cámaras Aquí son todos menores de 30 Pero se hacen el examen Levanten la mano ¿Quién se ha hecho el examen? ¿Cómo haces? ¿Soy el único A los que me gustan? Oye Bueno, entonces Estaba la cámara Ahí está Julián Y yo dije No, no, no Ya estamos aquí Ya, ya Bájate los pantalones Y tú ves la escena Y parece que estoy actuando Digamos, nadie cree Que de verdad Me estaban metiendo el dedito Pero De verdad Eso me arrepentí Y No, no Lo pasamos muy bien Muy entretenido El docu-reality En formato Cable No tan expuesto Como DJ Mendes Cuando veo a DJ Mendes Digo, puta No, estos programas No son para televisión abierta O sea Y en formato comedia Y riéndose de uno mismo Esta gente de la tele Está tan llena de De ego De carete De ego Que no podías salir Diciendo que Que te va mal Oye, Nicolás No es verdad Que te pasa una luca Pues tratas de hacer un principio Y dije Chucha, la cagué Parece que Pero después Vais filtrando la gente Como que vais cachando Hasta que bueno Que bueno saber Quién es quién No sé si me cacháis A raíz de estos hechos Va a ir colando Va a ir colando ¿Cacháis? Quién es un gallo Que tiene dos dedos de frente O quién tiene uno nomás El grito en la calle Los pelotos Muy simpáticos Y No, genial O sea Que te hable el equipo Nos divertimos mucho Porque eran todos Hechos reales Es decir Yo vengo para acá Mientras tengo contigo Y funcionó Y para ti Porque no lo grabamos Y recreamos Muchas situaciones Comías en mi casa Conversas con Felipe Izquierdo Y nos reímos mucho Frasco Andrade Después del postre No, Hugo fue Nico Tenemos un juego acá ¿Nos cortaron? ¿Censura? Vamos No, no, no Es porque queremos Tocar a estos temas contigo No me sorprende Ves que vengo para acá Y una sorpresa buena Parece No, es el juego De las caritas Ya Que no tiene ninguna sorpresa Sino básicamente opinar Respecto a los personajes Que aparecen Por ejemplo Pablo Maquena ¿Qué te pareció El episodio De Descierto De vida en el casino Sí, triste Triste Y la verdad que Súper cagativo Que una cosa así Te mata En la onda ¿En algún momento dudaste? ¿Tú siempre tuviste certeza De que Pablo era inocente? No Me llaman periodistas Y me dicen Yo sabía que Pablo No había hecho Nada Como que tú dijiste Este buen es pedófilo O algo así No, no, no Yo dije Este buen se tomó un trago Y le pegó un abrazo A la chiquilla ¿Cachai? No me entraba Pablo no tenía Esa perversión Pablo es perverso En otros temas En la poesía En otras cosas Pero no, 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 no Nunca dudé Nunca dudé Hay un momento Que le llaman Todo Ahí va La cagó Empezamos a hablar Con la Andrea La gente que trabaja Le dije No, no, no ¿Lo llamaste? Sí ¿Cuándo supiste? No, le mandé un mensaje Que yo vi la cosa Y dije Pablo lo que necesité Siempre por mensajito Y después le mandé Siempre por mensaje Ahora hemos hablado mal Busamos con él Justamente ayer hablé con él Y Duro Pero claro Yo creo que el tiempo pasa Cuando queda claro Que fue una emboscada Una chanchada Grotesca Pero un gran gallo Ha sido un gran compañero De navegación Todos estos años Pablo Tanto cuando estuvimos juntos En el programa Como cuando no Los hemos estado Perfecto Vamos a pasar A nuestra próxima carita Pucha el mago Cada vez lo echamos Más de menos Tú sabes que en la radio Ponemos frases Del todos los días Que dijo Y también el día El padre Me va a hacer llorar Esto como Alfredo de la Madrid ¿Para dónde estás Llevando este programa Y el feliz Más como Alfredo de la Madrid O O Vario Pinto Vario Pinto Es una montaña rusa Una cosa pintoresca ¿Pero sabés por qué Te lo pregunto? Sí Porque sentí yo En el momento mismo En que fallece tu padre Que hubo una reacción Tanto de tu hermano Como tuya Que es válida En base a la personalidad Que ustedes tienen Que es por momentos Un poco evasiva O vamos para adelante Pero siento que no hubo Un momento de emoción Entonces cuando me dices ahora Cada vez lo echamos Más de menos Me da la sensación De que hubo un luto Por momentos inconclusos Sí Pues de la música Esto está preparado Esto es Freddy Stock Oye No, yo creo que lo que pasa Es que a nosotros No nos gusta mostrar en la tele Los sentimientos de verdad Ya ¿Cachai? Entonces, claro Tenemos Hubo un luto fuerte Nosotros trabajamos con él En el último tiempo En la radio Por lo tanto Eso es muy bueno Pasa que la gente Después sufre mucho Cuando no estuvo mucho Con su papá En el último tiempo Y se te va Y dices Chuta madre ¿Por qué no lo llamé? ¿Por qué no lo fui a ver? Y todo Yo gracias a Dios Por suerte de la vida Tuve esta oportunidad De tenerlo en la radio Que nos permitía Estar muy unidos Sí Y Pero no No ventilamos la cuestión Aquí delante de las cámaras Yo en la radio Me quebré Me fui a la mierda un día A los dos, tres días Seguimos haciendo Se murió un viernes Y en la radio volvimos El lunes Y el martes Y alguien mandó un mail Y yo empecé a leer el mail Y morí Y ahí Fernando Que también esconde Estar en los sentimientos Salió un poquito más entero Ya Pero lo disfrutaste A concha Claro, claro La última etapa sí Oye Tal como dices tú El mago siempre Dejaba unas frases De suma sabiduría Claro Que las estás repitiendo Hoy en la radio La radio la repitimos En el comienzo Todos los días A las ocho, diez Te escuchás al mago Decir una frase Que cada vez pasa Que agarra más valor Lo que dijo ¿Te acuerdas de alguna Puntualmente? No, no sé Todos, no Pero No te quedes pegado Viendo el sol Porque no vas a poder Ver las estrellas De Rabindran Astagore Son puros mensajes así Que él tenía un libro De refranes Y él seleccionaba Cada frase El dinero Solo los tontos No se ríen Todo eso No recuerdo Pero gozo En la mañana Llegando a la radio Escuchando la frase El mago Así como dices Que mientras más pasa el tiempo Más lo echas de menos Mientras más pasa el tiempo Más toman validez Esa frase también Claro Cada vez van agarrando Otro carácter Se grabaron En el último tiempo Lamentablemente Tuvimos como 8 años Con él Podríamos grabado antes Palabras sabias Se llamaba el segmento Y Bueno Quedó un poquito grabado Ya sé que estamos usando De a una Para que duren Más Y para que no se repitan tanto Pero Agarran Todo el significado De las cosas Se ve Con el tiempo Tienen otra mirada Bueno Mientras uno se va poniendo más viejo También mira las cosas De manera distinta Claro Es el que aumenta la sensibilidad No, claro No me digas ya a mí Que no tomo ningún medicamento Para no llorar